Enano, cójela con la mano. Enanito, cójela con la mano. No sé lo que vas a coger, pero... Me dijeron que tú querías ser jugador de béisbol. No, pero... ¿De qué iba a jugar? ¿De pelota? Él le da queche. ¿De queche? Sí. ¿Tú quieres ver el bate? ¿Es verdad que a los pequeños también las extremidades se le quedan cortas? Eso sí, yo sé que no tiene nada que ver con el tejido óseo. Eso es muscular. Y no oferta nada a eso. Debe ser que como un aguajito, para eso es un trípode. Pero... ¿Cuántas mujeres hay en la lista de José? Hace falta que no sea nada a eso. Y tal vez a ella le moleste, pero... ¿La hacen de un barrio? ¿Cuál es Jalice? Jalice, Jalice, Jalice. La que tengo el fan que nosotros entrevistamos estos días. La E de Otero. ¿Tú le has dado? Yo le... Yo... De ustedes... Oh, oh, oh. Bueno, hace poco. ¡Hey, hey! Fíjate, Fernan, que él está pegado así. Y yo veo como que se le ha hecho... Como que le creció algo por ahí. ¿Qué le creció? ¡Ey! 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 Familia, familia, te habla tu amigo destino que nunca está negativo! ¡Yo siempre estoy positivo! Fernan, tú eres un abusador. Tú... Yo te voy a decir una cosa así. Tú no eres amigo de los amigos. ¿Qué pasó? Yo te vi a ti muy coqueto, muy sabroso con la mujer del amigo mío que nosotros tenemos aquí. Te veo como mirándola mucho. ¿Cómo está? ¿Cómo está ella? Lo coño que está buena. Coño, para mí... Es la mujer de tus amigos. ¡Ah! Coño, yo lo vi a usted compartiendo por todos los lados cuando están dando grabaciones y tú así queriéndole quitar la mujer a tu amigo. Es que él no me lo dijo. Fue después que me dijo. Fue después que yo lo supe. ¡Ah, coño! ¡De mí no se tiene el que cuidar! ¿Usted tiene el que cuidar? ¿Del ladrón! ¡Ah! De mí que esté todo relajado. Ah, el ladrón ya está. Muchacho. Ay, coño. No hay perdón de Dios. Señor. Ese no entra a la gloria. No. El infierno lo está esperando con las puertas abiertas y ardiendo. Oye, ladrón. Hablando del infierno, ladrón. Pero aquí hay un calor terrible. Hay que poner el aire. Recuérdate que este programa está patrocinado por Q Digital Media. Que Q Digital Media es la empresa número uno de posicionamiento de todo el sur de la Florida. Si su empresa está pasando por un mal momento, hable con Nidia, con Robert, con Patty, con Fundicelli. Que ellos pueden ayudarlo a posicionar su empresa en el mercado. Y si usted está teniendo pérdida, Q Digital Media, inmediatamente usted empieza a trabajar con ellos. Usted verá como sus ganancias crecen, crecen y crecen. Además, usted como influencer que no se está buscando ni un peso en esta ciudad, llame a Q Digital Media. Si usted tiene resultados, tiene buenos números, llame a Q Digital Media. Que ellos le van a conseguir la mejor marca de todo el sur de la Florida para que sus ingresos cambien. Para que usted empiece a ver su bolsillo crecer. Pero también este programa está patrocinado por Palenque Pizzería. Que es la mejor pizza cubana que tiene todo, todo el sur de la Florida. Hay todo tipo de pizza. Pizza a su gusto. Y si a usted no le gusta la pizza, tenemos batidos, pasta y un montón de cosas ahí en Palenque Pizzería. Además, ya abrieron el restaurante Fernan de Palenque Pizzería. Que hay carne, hay muchas cosas que la gente puede degustar. Sí, tú sabes que la última vez que Marisol me trajo una pizza, yo opté por la pasta. Me llevé 16 pastas y tuve 16 días comiendo pasta en mi casa porque yo no cocino. ¿Cuánto te ahorraste ahí? Me ahorré un buen dinerito. Oye, yo dije, te ahorraste. Desayunaba pasta. Comía, almorzaba pasta y cenaba pasta. Ya quitaban los colalocos y candimar. Durán dos meses comiendo pasta y pizza y batidos. Esa gente alquilaron un camión de eso de que tú haces mudanza y se llevaron todas las pizzas. Coño, sí, porque Marisol esa vez. Cuando yo bajé no había una. Como 500 pizzas trajo y cuando yo bajé verdad no había ni una pizza. Será que ella vio que ellos están pasando hambre. Ey, ey, ey. Ay, ey, ey. Y esa figura. Fernan, preséntame el invitado que tenemos hoy. Mira, el estudio de destino todo se engalana porque está uno de los hombres más bellos. Uno de los hombres más cotizados, más codiciados por las mujeres. No solo en Miami, sino en toda Latinoamérica. Un gran actor y comediante. El más codiciado. La revista People en Español lo sacó entre los 50 más bellos. Los aplausos para José, el chico bombón. Ay, oh, el chico bombón. Oye, los más codiciados, los más bellos. No sé. Estaba mirando para otro lado. ¿Qué tal cabrera otra vez aquí con ustedes? Coño, como seis meses viéndonos la caja. Como seis meses tuvimos ahí que era un momento allá que no quería ni verlo. Yo estaba bien. Yo estaba en un momento que ya no te quería ver más tampoco. Yo era pizza, espaguetes y Fernan y destino. Mira, pero la pasamos bien. ¿Viste la serie completa? La he visto, pero no completa. Completa no. Yo tampoco. Yo nada más vi los cuatro episodios que vimos el día de la premiere. Yo no la he visto completa. Ya, yo completa. Realmente no. Pero hay gente que me han comentado la serie a pesar de todo. No, y después de la serie cambiaste el carro. Sí, porque me chocaron. Y entonces tuve que cambiarlo. Mira, José. Pero para ahí viene una segunda parte. Dice Fundichelli que quieren hacer la segunda parte para Punta Cana, para República Dominicana. Ah, ay, ay, chico. Sí, eso me dijo. Ay, chico. Estoy loco por ir a Dominicana. Fernan me dice, vamos, vamos. Pero no sale una actitud de decir, yo te invito. Me dice, vamos, pero paga tú tu pasaje. No, yo te he invitado. Lo que pasa es que te he dicho que pague tú. No es lo mismo decir. Oye, dale, José, yo te invito. Fíjate que me quedo así. A ver, pues nada, nada. Tú sabes. José, hermano, ¿cómo te sientes? Te veo bien, te veo rejuvenecido. Vea que cuando estabas no haciendo la serie, tú estabas calvo y de repente te veo con cabello. No, a ti si tú me implante. Al contrario. ¿Te si tú me implante? Al contrario. Cuando estaba en la serie, yo tenía un poco de cabello. Un poquitico. No, yo tenía calvo. Sí, claro. Yo tenía un buen cabello. No, él tenía así, tenía como los cabellos. Claro, sí, yo estaba haciendo el perdón de apagadito al primo. Yo quería tener un parecido lejano, pero a ti. José, ¿dónde tú naciste? Bueno, nací en Cuba, yo sé ser cubano 100%. Cubano. ¿En qué parte de Cuba? No me digas que es La Habana. Ahora, dicen que no es La Habana, no. Sí, de La Habana, mira, este. De La Habana, La Habana, de La Habana. ¿En qué parte de Pinar del Río tú eres? No, tú te imaginas. Bueno, nada. No puedo ser pilareños. Yo tengo que ser los tipos, mira. No, ¿y qué tú quieres decir con eso? No, que saluda a todos los pilareños que son mis hermanos. Yo tengo una vida cartera, hermano. Serio, serio. La vida es complicada a veces, ¿no? Pero te digo complicada porque a veces lo que tú más chivas, boncha, esas cosas, y al final son los que más hasta te quieren. Yo tengo amigos, tengo a hija de pilareños y todo. Greg Jiménez, del taller, Infinity Autoletrics. Ya, algo hay que decirle a él. Entonces, ¿de qué parte de La Habana es? ¿De los sitios? No, no, tampoco así. No soy del centro. Soy más o menos de los laditos así de repartos, de barrios. ¿Tú eres del barrio de chocolate o del Micha? De Micha. De la zona, es decir, el mismo municipio. ¿Tú eres de reparto eléctrico? ¿Cómo? No, no tan para allá. Yo soy de Puey, de reparto Puey, mucho más para adelante que el de Micha. El centro, más o menos de todos esos lugares, se llama La Habana. Pero bueno, yo soy de reparto Puey, en mi chavilla, para otro, vivía, bueno, para el otro costado. Pero José, tú desde pequeñito. Sí, pues, si me decías de chiquito, empezaba ahora mismo. José, tú desde pequeñito, ¿tu inclinación fue hacia la actuación, al arte, o tú tenías otro, tú querías ser, me dijeron que tú querías ser jugador de béisbol. No, bueno, bueno, no, eso es como el que iba a jugar, ¿de pelota? No, él era queche. ¿El queche? Sí. ¿Tú quieres ver el bate? Yo te puedo enseñar el bate que yo iba a... Es que es el bate, es que es el bate. Ajá. Y la pelota podía ser más de eso, pero bueno. ¿Tú jugabas pelota, José? No, claro. El buen cubano jugaba pelota al 100%. Yo me acuerdo, es una anécdora que me acuerdo como si fuese ahora. Cuando yo entro, todos los amigos míos, no sé, aquí se dice otra cosa, no sé, si es high school, no sé. Bueno, la etapa de la secundaria, no sé cuál es. La high school, la high school. High school, ¿no? Es el liceo. Eso es secundaria. Bueno. High school es secundaria. Ahí, ahí. High school. En la high school, yo recuerdo que el piquete... No, porque hay gente que me dice, todo el mundo era chiquito. Y entonces, todo el mundo se apuntó en pelota, todo el mundo lo acertaron. Yo fui a ver al mismo profesor de pelota y me dijo, no, no puedes. Y yo, pero ¿por qué no puedo? Y la high school, y para casa, sí, pero ¿qué no puedo? ¿Qué es tu pelota? Y dice, bueno, usted puede con la responsabilidad de su mamá. Mi madre, para descanse, aquel momento fue. Mi mamá de descanse era el también que estuvo. Y fue para allá, tú sabes. No era nada. Mi mamá era una persona muy decente. Pero, ¿por qué mi hijo? No, señora, usted me da. Es decir, si le pasa algo, si le... Porque decían antes que los genanos... Había genanos que se llaman hidrocefálicos. Que a los siete años, se les empezaron... Imagina tú, para grandes. Sí, se les empezaron. Se les empezaron a dar y se iban del aire. Y entonces el tipo me parece que tenía a mí. Yo he pasado varias veces, siete. Mira para aquí. Y de acuerdo que le hicieron como si fuera un... Un papel, un documento. Usted quiere que su hijo juega pelota. Ya yo, con mi trajecito. Sí, para que no decían... Mi trajecito. Y el tipo me puso a jugar tercera. Ander, diablo. Ya, mi guante. No, te venda. Así mismo, estoy esperando a usted. O sea, aah. Y se paraba, me dijo que se paraba tercera. Ah, pues si se iba por aquí. Cuando uno de los delados allá me dio una línea. Que tal vez para mí es una línea. Pues usted no me puso el edazo. Que esa cosa me pasó la vez. Solté guantes y empecé a desprender mi rienda. Y dije, hasta aquí. Yo no voy a pelotar. Dale, no. No me gusta la pelotar. No me gusta. ¿Y el batecito que tú usabas? Oh, oh. ¿Cómo el batecito? ¿Tú usabas un bate normal o te ponían un batecito especial? Yo pienso que sea normal, ¿no? Sí. No era así, porque yo pienso que sea normal. No, porque un bate real tenía como dos de ti. ¿Cómo era que tú bateabas? Pero si somos muchachos todos los que están ahí. Era un bate de esa categoría. De esa edad. ¿Sabes los bate esos que tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Que si sabes los bate esos también. Claro. 32, 30, 29, 30. Luego 20, 20, 20. El tuyo era como 8, 9. No, acuérdate que era la etapa de 12 a 14 años. Era de vez de embate. Eso, bueno. José, entonces tú no jugaste béisbol. ¿Y a qué te dedicaste? ¿Sigiste estudiando? No, y después me metí en lucha. ¿A lucha? Sí. Cuando me metí en el primer, casi supleo, así, boom. También lo sorté. Lo que sí me gustaba ir con él, el mayo. Y lo sacaba así para afuera, así. Ah, el padre mío, esta cara es de Cuba. La gente salva. Así, mira. La gente salva, chiquitito. Digo, es luchador, cuidado. Ellos no saben que se pudieran de hecho. Así, mira. Pero después, a ver, fue lucha. Enclavado, en hidratación, pude venderme porque nunca había agua. Estoy hablando por mi madre. Era un día así donde no. Y a veces no lleva el agua, entonces el agua, ¿cómo es? ¿A qué te vas a meter? Y después, ah, lo que sí, ya, después sí. Tuve bicicleta. ¿Y cómo la hacías para pedalear? Pedaleando, sí, ¿no? ¿No te llegaban los pies? No, había una bicicleta, no sé cómo se puede decir, hacerlo más internacional. Había una bicicleta de 28, que se decía, eran grandes, ya para hombres, y yo tenía que manejar por debajo del caballo. O me picaba, mi padre, me picaba el caballo que estaba así, y lo doblaba porque era mecánico. Lo viraba así, y era como si fuera una bicicleta hembra de... No, no, era un híbrido lo que había comido ahí. Yo tengo una anécdota. Dí, me la cuenta, me la cuenta. Yo tengo una anécdota. Discúmame, te preocupa. No, 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 dale, este programa es tuyo. Ya, en Cuba, cuando fue en especial, recuerdo que hicieron una lista de la cantidad de hombres que había en las fábricas y la cantidad de mujeres. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Había 50 hombres y 40 mujeres. Y hicieron el pedido, es decir, 90 bicicletas, pero 50 para hombres y 40 para mujeres. De mí ni hablaron, ni si había uno así, así, así. Y a cada hombre le plantearon la bicicleta. La bicicleta china, cubano que me están mirando ahora, ¿ustedes se acuerdan? Afuera del país, chico. Las negras, ¿sabes así? Que la goma, cuando se ponchaba bien, era un ancho así que había que doblarle. Bueno, esas fueron las que me dieron a mí. Las que me dieron a mí. Y entonces yo le digo a la persona que estaba en eso, le digo, pero es que usted debe de darme una mujer que tiene el caballo así para abajo, yo puedo montarla. Y yo, no, 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 50 mujeres. Y eso vino por el listado. Es decir, que él no tuvo el aquello, el pequeño o el enano. A lo cual hablamos así. O el enano. No, no, no. A mí me dieron eso. La ley. Y tuve que venderla después, informé. Ah, lo mío. Ustedes saben. Ahora que tú hablas de pequeño enano, ¿te molesta a ti que te digan enano? ¿Cómo prefieres tú que la gente te diga? Mira, te voy a dar una cosa. Si yo me llamo José, porque un nombre que me puso mi mamá por transcurso de mi abuelo, o después mi padre, ¿qué peor? Porque tú me puedes decir José. Pues José, pero aparte, ahora, a veces la gente es como un, hay gente que te dicen un ejemplo, que en Cuba no me lo decían, ni en el barrio mío donde yo nací, esto lo he dicho en varias entrevistas, nunca me dijeron el enano. Es más, me decían el segundo nombre. Me decían Ricky o de gatito. Pero nada, huele enano, te huele enano. Ricky o de gatito. Eso no lo voy a dejar mentir. Pero si yo me llamo José, y como nombre artístico me llamo José, el chico bombón, José el enano, porque yo no te voy a decirle ahora algo que no te, destino es gay. ¿Y por qué tú me tienes que... ¿Y no pudiste buscar otros pocos? No, para mí eso tiene la que ver, sin ser gay yo no tiene la que ver. No tiene nada que ver, pero por qué molesta José, por qué te molesta. Pero ahora, no, pero ahora, ahora por qué, ahora yo, ahora yo, con mi capacidad intelectual, ahora, porque ahora hay eso, ahora es gay, ¿cómo se le dice? Ellos, 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 ellos. Ellos, ellos, ellos. Entonces me fundes a mí, porque yo te veo de una manera, ahora tengo que decirte como, ahora yo te digo, es Dablito, y no, no, porque soy gay, y es Dablito. Entonces yo tengo que empezar, empezar a pensar cómo decirte a ti. Entonces, tú, ok, y yo me fundo, porque yo te puedo decir Dablito, el que te viene chiquito. No, yo me llamo ahora Estrella, cosa y cosa. Coño, si es tu mundo. No, pero si alguien te ve y no se sabe tu nombre, dice... No, enano, ve acá. No, no, cuándo me habla enano, ese. Mira, no, mira. Está, 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 no mal. Coño, me habla enano, ese. Oye, mamá, el chiquitito, ¿qué va a ser? Oye, enano, ve acá. Pero, pero en realidad, si te, si te, si te ha molestado que alguna persona te diga enano, o chiquitito, ve acá. Gracias a Dios, el mundo que escogí, gracias a, siempre lo menciono en todas las entrevistas, me ha dado la onda de, aparte de hacer, antes de ser humorista o comediante, era una persona, siempre fue una persona así, de, 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 te menciono, tú me dices, enano, cójela con la mano. Enanito, cójela con la manito. No sé lo que vas a coger, pero... ¿Qué es lo que vas a coger, José? Yo, 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 qué te pasa. No, porque la gente a veces se acerciona mal. Oye, enano, ve acá, cójela con la mano. Bueno, pues, la gracia, bueno. Mira esa hora, el ofendido de él. Él me puede decir, enano, pues yo tengo que hacer así, yo tengo que hacer así, yo tengo que hacer así, yo tengo que hacer así. No. Me picheo, te pateo. José, ¿cuándo tú te das cuenta que quieres ser actor, quieres ser artista? Yo nunca me di cuenta, yo creo que siempre chivaba. O la gente se reía de ti y tú dijiste, coño, si la gente se está riendo de mí, déjame sacarle provecho. No, no, te voy a hablar en plata. Yo siempre hice en preescolar, en la edad de preescolar de niño. ¿Para qué hago así? Siempre fue mi modo mal. ¿Pero tú te quedaste siempre en el preescolar? No, yo sí. ¿Tú quieres ver la otra parte de pre? Ah, sí, porque fue preescolar y estuvo en la primaria, estuvo en el pre y esas cosas. No, porque van creciendo y lo van cambiando, pero tú siempre te quedaste en el preescolar. No, no, yo sí, yo fui creciendo también. Sí. ¿Tú eras más pequeño de los que eres ahora? Claro. ¿Sí? Claro, yo empecé a mirar a la gente que se iba a partir de los siete años. ¿Y tú te quedabas? Y ya yo me quedaba. Y la gente iba pasando, pasando, pasando. Y yo me quedaba. Pero hay cosas que sí hicieron. Pero hay cosas que... ¿Qué siguió, José, tu cuerpo creciendo? ¿Qué siguió? ¿Cuándo comprendiste? ¿Cuándo tú comprendiste? Espérate de ti. ¿Qué siguió creciendo? Ay. Creo que, creo que, creo que la inteligencia, la manera de aprovechar para la vida, el no tener miedo a enfrentar más mundo a lo que soy, como soy. También crecieron las uñas. Creció un poco el pie. ¿Qué más? Creció la cintura. Sí. Ok. Ah. Creció la mentalidad. También creció. ¿Ok? También creció. Pero, José, entonces, mientras tú veías que los demás se disparaban, crecían, y tú mantenías la misma estatura, tú llegaste a comprender, coño, yo tengo un problema. Ajá. ¿O tengo alguna condición o algo que yo no crezco? Porque todo el mundo, yo lo veo que sigue creciendo y yo me quedo del mismo tamaño. Bueno, gracias a Dios. O le preguntaste a tu padre o te llevaron a ver algún especialista que te explique. Bueno, gracias a Dios, tuve unos padres excelentes. Unos padres, como digo yo, fuera de serie. Tuve, tengo, pero perdí una hermana, pero tengo unas hermanas que son, ¿para qué? Súper excelentes. Entonces, nací en un lugar que el cubano que me estaba viendo ahora aquí, por supuesto, deben ser casos de la mayoría. Cuando uno nace, no en El Vedado, ni en Miramar, ni en no sé dónde. Yo soy un muchacho de departo, ¿entiendes? Y entonces, esa comunidad también fue muy agradecida conmigo, ha sido muy agradecida conmigo. Nunca me vieron con ese chiquitico. Yo me tuve que fajar y todo. Dije, padre, mío, sí, 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 y piñazo. Una vez me quedé un piñazo aquí, que me quedé tirado y me quedé así. Y yo dije, fulano está grande, como loco. Y después a fulano le pasaban para la vida, pero mi padre era, cuando yo venía llorando, yo vivía en un pasillo, ocho apartamentos. Cuando venía llorando, mi papá decía, ¿qué pasó? ¿Qué destino me dio? Si lloras, viniendo para acá, yo te voy a armar. Cogía pan de vieras y tú por allá, destino, fuá, fuá. Me prendió otra vez y está, ya le tiré. A veces le daba, pero ya le tiré destino. Ah, bueno, ya he sido, son bien casos. Pero mis padres siempre me explicó, mis padres, disculpen. Mis padres, que vas a ser una persona así, siempre vas a ser chiquitico, de todas maneras. Yo recuerdo que una vez nosotros fuimos a la edad de unos 11 años, tendríamos, cuando aquello. Y apareció un amigo, Ivancito, decía Ivancito, que había unos estudios de unas personas que estaban poniendo unas cosas que se llamaban fijadores externos, que crecías. Es decir, lo crecías, pero crecías unos 10 sentimientos. Pero el estudio, gracias a Dios, yo estaba en la reunión también, en el meeting ese que se hace. Y yo, cuando oí las cosas así, a veces hay gente que no te sabe explicar las cosas de esta manera. Entonces me explicaban que eran los huesos, que te hacían una operación, que cuando estirabas un poco ese hueso, te lo partían. Entonces hacían una onda esa cuando yo partían el hueso. Y te partían aquí. Y te ponían unos clavos. Y unos clavos. Y te dejaban un par de meses. Era una onda esa de pie. Esa cosa así. Cuando yo vi eso, para crecer 10 sentimientos, porque si era para crecer, con un jugador de básquet, Lebron, Llega, algo de eso, a lo mejor lo hubiera puesto así. Pero de todas maneras, iba a seguir siendo 10 sentimientos más. Iba a ser normal. No es como los otros, ¿me entiendes? Los otros había sentimientos más. Sí, sí. ¡Ah! El corazón, el corazón. El corazón te dijo. Ya, ok. Y entonces ya me hicieron toda esa explicación. Y yo parecía que estaba viendo una película de Teador y eso. Y yo así, así. Y la persona esa con la explicación. Hasta que yo dije, no, no, no. Te piques el hueso. Cuéntame, habla por aquí. Vos nos tornillos. No, no, no. Nada más sí. Y ya fue la última decisión que mi madre me dijo. Bueno, ya tú así, ya, ok. Ya yo hasta aquí, hasta aquí, ya. ¿Y a qué edad después de todo ese proceso, que ya tú supiste que ya no iba a crecer mucho, ¿a qué edad tú te diste cuenta que no te gustaban las mujeres? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo no sabía eso? ¿Tú sabes que...? ¿Tú sabes? No, no, no. No es el fantasma. El lío es que en el... En el... En mi coeficiente de todo. En mi pantalla. ¿Cómo se dice en el fútbol eso? Va, 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 no, sirve de gol. En el bar, amigo. No es el bar este, porque el bar este sí, pero el bar, amigo, no está nada eso. No, no cruza nada. Ahí está todo estrella. Yo soy, yo, ahí. Mira, José, ¿y cómo se da la conexión tuya y Alexis Valdés? Pero antes de Alexis Valdés, ahí trabajó antes. Yo trabajé antes. Yo empiezo, yo empiezo en el año 80, 88, 89, exacto. Empiezo en el año 89. ¿Qué año, qué año? 89. No había nacido nosotros. No, yo no estaba nacido. No, no había nacido. Estábamos todavía. Yo sé que la trampa iba a pasar y ya, pues. Tú sabías que iba a caer en el gancho. No, pero están las dos cosas. Están la gente que dice, yo tanto, yo... Y hay otra gente que dice, usted debe tener. Porque cuando yo, yo digo, el payada. Hay gente que me dice, hay cosas de Cuba. Un ejemplo de una comparsa de esa mano, los guaracheros. Que ya, que en la edad que me iban a echar, yo tenía como 80 años. Fíjate que digo, si yo iba a los 80 así, ¿para qué? Sí, porque ustedes los negros, cuando les salen las ganas y ustedes no... Ahora, ¿qué culpa tengo de eso? Pero bueno, volvemos. ¿Y que a qué edad empezaste allá en la actuación? Ah, bueno, el año 69. El año 89, yo estaba trabajando en un centro de computación, establecimiento de computadoras. No estaba allí en las computadoras. Lo mío era, porque yo estudié una cosa y me pusieron a hacer otra. ¿Qué estudiaste? Yo estudié diseño mecánico industrial. Ok. Pero, eh, el servicio social, no sé, me ubicaron en otra cosa ahí que era armar cajas. Para meterle a la computadora. No, sí, 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 está muy bueno eso, sí. Ingeniero, sí. Diseño de la computadora en la caja. Ingeniero de caja. Vete a la caja. Aprendí, es aprendido, porque se llama un establecimiento de guacalaje, pero sí, aprende. Porque hace que cuando voy para algún lugar a trabajar, maletines, más o menos, bueno, mira, lo que yo nunca pensé, lo que ha sucedido aquí, lo que está aquí. Y entonces empiezo a trabajar ahí, y como armé o, no sé, whatever, ya estoy dejado, whatever y todo. Ah, whatever. Cuando empiezo a trabajar, aparece otro tí, escritor, comediante, aparece, y yo no sé, yo me metí en una caja con una gente ahí chivando la joderera, y él me dice, tú quieres ser humorista, o quieres ser cómico, tal vez, porque él es un municipio marianao. Son municipios esos de, qué te pasa, de pagar, marianao. Y entonces yo le dije, no, padre, los míos no son más, pero, padre, y me daban una minimuela ahí, y me daban a ver, pero todo el mundo así, lo así, así, a lo, está bien. De acuerdo que una vez, una vez yo le pido un casete a él, un casete, ¿te acuerdas? Sí, 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 la grabadora. Y le pido un casete a Luis Miguel, mira para eso los gustos míos, un casete a Luis Miguel, pedirle a un hombre un casete a Luis Miguel, porque yo estaba a mí, me gana. Oyendo Luis Miguel, él me va a ver, esa anécdota él la sabe, él me va a ver, él al otro día me dice, el casete. Y yo le dije, ah, se me olvidó, lo dejé a Dios de estar al lado, al otro día, el segundo día, por ejemplo, y el casete, ya me tenés el casete. No, 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 el problema, como al tercer, cuarto día, él me dijo, después me hizo una anécdota que tenía un palo, eso, no va a ser que el enano sea que no tenga algo, y me estirpale el trabajo. Me dijo, y el casete, ah, míralo aquí, y él dice, sí, y yo ni sabía lo del palo, me iba a caído a palazos, por gusto. Pero ahora, gracias a él, soy humorista, gracias a él, hicimos un proyecto de una, de un programa de televisión, el que se llamaba Cabaret, que ahí lo dirigí a Alexis Bárquez, y a partir de ahí, de Otortiz, fue que me empecé a palanquear en la televisión, en este mundo del teatro, en todo lo que hago. Mira. Gracias a él. Otortiz. Tú crees que tú, por ser pequeño, eso te favoreció mucho para entrar a la televisión o al arte, porque tú sabes que hay tanta gente, negro, grande, pequeño, esto, pero la figura tuya, el físico tuyo, de cierta manera, hace, crea mucho, mucho humor. La gente con Belli, cuando hablan, cualquier gesto, eso hace que la gente se ríe mucho. ¿Tú crees que, por tu estatura, tú has tenido más éxito que quizá, que otras personas? Bueno, te voy a dar una cosa, te voy a dar algo, yo me acuerdo que en Cuba, yo, cuando me habían llamado a un programa que se llamaba Dando Vuelta, era Dando Vuelta, era una cosa de esas, la sopa de marzo. Yo creo que era Dando Vuelta, y me dan un guión, te estoy hablando del año 94, año 94, 1992, me dan un guión para que yo me aprenda, y entonces estaba de director, Udi Mora, hijo, y estaba otro amigo mío, Lin León, que Lin León era asistente de dirección, no me van a dejar mentir, tienen que acordarse de eso, no me acuerdo, tienen que acordarse de eso, y no fue por ustedes, pero bueno. Y ya después que me aprendo el guión, que no sé cosas, que tenía que hacer de un niño, y no sé qué, no, no, que ya me aprendo el guión, que voy, como ya casi, faltaba creo que un ensayo para después grabar, me dicen que no, que ya no, que no podía hacerlo. Y después me acuerdo con el tiempo, después Lin me explicó por qué, porque en aquel momento, los enanos no podían salir por la televisión, en aquel momento. ¿Cómo? Los enanos, gente pequeña, enanos, gente pequeña, no podían salir por la televisión. ¿Le tenían prohibido a las personas pequeñas salir por la televisión? No sé por qué, pero bueno, porque también hay enanos mentales, que son los peores, y entonces no dejaron salir por la televisión. Y después hice un programa que se llamaba Palante en TV, que poco a poco, en PDA, iba a ser un personaje ahí, quedaba modificando, hasta que cogí el aire. Porque hacía mucho teatro, teatro grande, ¿verdad?, en Cuba, con el grupo Los Hepáticos, que siempre los menciono, todavía existen. Pero bueno, te estoy hablando de aquel tiempo, el grupo Los Hepáticos. Después estuve en Postdata, no como uno de los integrantes, pero era como si fuera un invitado especial de Postdata. Hice también Humor y Medio con Sergio Morlan, y este se pidió que esté ahí. Y bueno, después llevé una vida de aquí a allí, y aquí a allí, y trabajaba con cualquiera. ¿Por qué se llamaba Humor y Medio? ¿Tú eras el medio? Bueno, si tú lo vas, sí. No sé si era Humor y Medio o Humor, pero... Oño, verdad, no hay coño buena esa, pero... Humor y Medio. Humor y José. Imagina tú que es 6, yo mide más o menos unos 85, unos 82, más o menos, y yo mide unos 36, unos 37, 37. ¿En qué momento te llega la gran oportunidad, que podemos decir que es una de las gran oportunidades de tu vida, que es la película El Rey en La Habana, que salió no solamente de Cuba, salió a nivel internacional? Bueno, antes de hacer una de las horas, yo había hecho otra película, Como Viva Cuba, que salió en el 2000, como que son dos niños que salen por todo Cuba y se pierden en Guantánamo, esas cosas, yo hago de Ouija, era el mejor personaje de Ouija, yo soy un Ouija. Yo era un personaje corto, va a la redundancia, hice Ouija. También hice otra en el año 97, que se llama Brasil, con una composición brasileña. Están en YouTube, ¿sabes? Sí, yo pienso que sí. Se llama Estopo, Estopo, que la hice con 15 pies de chocolate, Espichi. Y hice otro corto de películas, y también hice películas en la Escuela de Cine de San Antonio, el corto de Tessy, esas cosas de muchachos. Las compadrajes he hecho como 7 o 8, pero no así como a la derecha. ¿En dónde se grabó esa película? En España. ¿La parte que sale Cuba, dónde es? En España, un lugar que se llama Alcalá de Henares, que ubicaron un espacio de Rubín, Jacome, donde está mi hermano, agradecido, y él es... Ah, ok. ¿Un Rey de la Habana se hizo completa en España? Como España. Yo pensé que ha sido parte en Cuba y parte en España. No, no, no. Sí, yo quería saber qué parecía. Oigan, eso fue, como digo, el primer factor. La primera salida de Cuba, y estuve haciendo un tiempo de un año, no, un tiempo de un mes, y quince días, pero me dio un permiso por cuatro meses, y estuve los cuatro meses completo en España. Ese país... Oigan, pero mira qué buena observación. Yo pensaba que había sido... No, en Cuba... Entre Cuba y España. No, en Cuba, la parte del Cristo, de la Habana, está así, eso se cogió. Ya yo había regresado a España, y sí se hizo un pedacito de eso. Y dos o tres cositas, pero todo lo demás fue en España. ¿En qué te cambió tu vida, personalmente, esa película? ¿En qué cambió? ¿En qué cambió de antes de un rey de La Habana y después de un rey de La Habana? ¿Qué cambió la vida de José? Mira más, en lo personal, me cambió mucho más, es decir, con respecto a todo, ¿no? Me cambió mucho más cuando empecé, que yo no sabía que podía tener habilidades electrónicas. No sé si las tengo o no, pero bueno, todavía no me han tirado un tomate. A lo mejor me lo tiran ahora el día antes, ahora en la pinta de él. Pero bueno, es de La Habana, lo que sí, una experiencia que uno se queda como que sorprendido, porque ya te dije que había hecho antes películas, antes había hecho películas, ¿entiendes? Y ahora, es decir, poco a poco ya va a cumplir de hecha 24 años, 20 años. ¿Es rey La Habana? Y estreno, el año que viene cumple los 20 años, porque se estrenó en el 2005. ¡Guau! ¡Coño, 20 años! En el 2005, el año 20 años. Y tu relación con Alexis Valdés, después de esa gran película, aquí no se han visto, no han hablado de hacer nuevamente una segunda parte. Sí, claro, claro, se ha hablado por varios lugares, varias cosas, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, no perdemos las esperanzas, necesitamos patrocinadores. Alicia hace poco, yo estaba por el parque del dominó y nos fuimos y ya hablamos, siempre los vemos hablamos de eso, es como si fuese algo de, no sé, nos vemos y empezamos a hablar de la película, esto, ¿qué tú crees? Y a veces uno busca por aquí, pero la gente después se cae, busca por el tal lado, sería una bendición de hacer la segunda parte, es que no, es decir, es que no tiene que llamarse la segunda parte de la Habana, con estos dos personajes, esto ya, la gente va a decir, esta es la segunda parte, ¿entendés? Por si alguna compañía se molesta con, no, lo puede poner en la Habana, porque te le mando, ¿sabes, no? Eh, no sé qué cosa. No, pero lo de esto no se da a ver si todo. Claro, cuando la gente lo vea, va a decir, esa es la segunda parte de la Habana, ¿entendés? No, no. Pero bien, José, ya José. Tiempo ya aquí. Tiempo ya aquí en José, realizado película Un Rey en la Habana, varios, eh, varias películas más en Cuba, varios programas, ¿cuándo llega José a la ciudad de Miami o a Estados Unidos específicamente, a qué ciudad llega y cómo llega José? Bueno, yo primeramente tuve, primeramente tuve un primer viaje, y, eh, como decimos, y venir, eh, con el equipo de industriales, de allá de Cuba, también vine con, por otro team. Disculpa, ¿el equipo de industrial y el equipo de béisbol? Sí, la verdad que sí, el equipo de béisbol. Para que la gente pueda confiar en el equipo de béisbol, ¿qué viniste a hacer con industrial aquí? Eso fue un club, un club, son industriales de La Habana, ¿entiendes? Sí. Está el equipo de Santiago, el equipo de béisbol. Sí, sí, no, sí, pero ¿qué viniste a hacer tú si tú no eres jugador de béisbol con lo industrial? Yo, con mi son de embullo, animarlo, ¿qué fue lo que hice yo cuando fui a jugar pelotas el niño? ¿Qué fue lo que hice? ¿Al fin la que hice? A meter la pelota acá. Viniste como la mascota. Sí, la mascota. Fernan, tú querías tirarla, pero Fernan estaba loquito por tirarla. Él estaba loquito. Yo, yo era la mascota, no, el mascotín. ¿El mascotín? Sí, la mascota, el mascotín de los industriales. ¿Esa vez viniste y te regresaste? Sí, de San Cuba. ¿Y eso? Si tú querías estar en la Yuma. No, yo no quería estar en la Yuma. Yo lo que dije, vamos a ver, vamos a ver con la Yuma. Ya había viajado antes, había ido a Canadá, Argentina, Panamá, esas cosas. Pero yo decía, vamos a ver con Miami. Después volví a regresar con el grupo que se hizo, con Ulises, el programa, pero juro decir la verdad, disculpen, juro decir la verdad, que trabajamos en la Yuma y también otra vez, bueno, la Yuma, ya está, ya me iba allá, como que, ya mandó la atención. Y después volví a pedir visa y me dio una visa a cinco años. Ah, y entonces tuve que cantar la canción, pues yo creo que el tesoro me cogió esa canción. ¿Cuál? Miami me lo confirmó. Jose. ¿Quién empezó la cosa ahí? Ahí le dieron los dedos a pintar. Venga acá, Jose, ¿no le pasó como le pasó a un amigo mío que vino? Miami me lo confirmó. La Cocoban, ¿te acuerdas de la Cocoban? ¿No le pasó al equipo de Cuba como a nuestro amigo Pochi y Fabi en la Cocoban que vino con el grupo entero? Una fiesta, por primera vez viaja en una fiesta en Nueva York, casa llena, la discoteca, el tipo marca, ¡pum, copa! Y cuando viene para atrás no había un músico. ¿Qué huele está eso? ¿Qué huele está eso? No le pasa al equipo de Cuba que cuando juegue y ahí van a estar los jugadores. ¿Y el señor? ¿Y el delfín? Bueno, aparte, me va a graciéndose. Ya yo vine esa otra vez con esta muchacha, con Cucu y la Mora. Pero esa segunda vez que uno viene ya con el grupo ya tiene otras ideas. Entonces yo sentía en el baño, ¡Jose! ¿Cómo es así que lo tenía? Me metía el diablo en el cuerpo, que hubo al baño. Hasta después me di cuenta que yo no sabía por qué cosa era, pero... ¡Jose! ¿Cómo es? ¡Oye, ¿dónde está José? ¡Oye, dónde está José! ¡Ahora, fui a fumar por tabaco! ¡Ah! ¡Ya, ya me dice! ¡Ay, que estaba con la seguridad! No sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Mira, yo no estoy hablando nada. ¿Me estoy diciendo? Ellos sabían que tú cabías por poner huequito. No, yo estaba preocupando por mí, para que no me pasara nada. Ah, ok. Ok, José en cualquier huequito se iba. José cabía por donde sea. Por donde sea. Se iba al baño por la ventana. No, porque si antes, el equipo de bíbol, antes había una seguridad encima de los atletas y todo, que no las amó. Yo no sé, yo no voy a eso, porque mira, yo no me he quedado. Yo no me he quedado, yo lo quedé cuatro años en seguir, pero yo no me he quedado. No, no, no te has quedado. ¿Tú no te has quedado aquí? No, no. ¡Venga, Caliita, me dame una fanfare ahí! ¡Dame una fanfare! ¡Dame una fanfare! José se dice, se especula en las calles de Miami, que tú eres uno de los hombres más codiciados por las mujeres, por las feminas. No, si yo no subo en las redes sociales. Se dice, se comenta, que hay morbo contigo, que las mujeres quieren saber si los centímetros que no te subieron de tamaño, te subieron en otra cosa. Y hay un morbo entre las mujeres, incluso tenemos una por ahí que anda atrás y no te suelta. ¿Qué pasa con José y las mujeres de Miami? ¿Es cierto que tú eres un símbolo sexual? ¿Que tú eres de Kiele? No, 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 no sé, eso es decirle. Y porque ella se ríe. Y porque ella, ¡ay! Cuando yo hablé de Kiele y ella se rió una vez, ¿viste? No, no, en serio. No, ya, 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 ya. Yo recuerdo, no sé, debe ser como una onda de morbosa, las mujeres, una persona pequeña y color oscuro. Pero tal vez eso le llama la atención, pero no, no, no es mal. No sé. Y que yo sepa, ustedes no saben, ¿no? José, ¿cómo cuesta? Yo siempre soy bajo perfil en todo. Ven acá, José. Se dice, por ejemplo, los pequeños miden igual. Por ejemplo, yo te veo los zapatos, el hijo mío tiene bollollo, mide igual que tú. Yo a veces estoy bañando el hijo mío a bollollo, lo baño. Ese nombre en Cuba hubiera sido... Yo baño, yo baño, el hijo mío, no se llama a nadie, le di a un apodo. Boyoyo, le dicen bollollo. En Cuba ese nombre. ¿Usted imagina que pronto el niño en Cuba cruza así con él y le diga, bollollo, aguanten a bollollo. No, fíjate eso. Y cualquier cosa, si es muy famoso en Cuba, le dicen, mira, después del pasillo este viene a la bodega. Y al lado, el pasillo donde vive bollollo, después viene el pasillo bollollo. Mira, José, entonces yo lo estoy bañando a Dariel, vamos a quitarle el bollollo, a Dariel. Y está un pequeñito, está creciendo, tiene una cosita así. Como él mida igual que tú, los mismos zapatos, casi las mismas ropas. Es verdad que a los pequeños también las extremidades se les quedan cortas. Yo pienso que eso es ahí donde están las fantasías a Dariel, ¿ves, no? Eso sí, yo sé que no tiene nada que ver con el tejido óseo. Es decir, eso es muscular. Y no oferta nada a eso. Eso debe ser que como un aguajito, para eso un trípode. Pero, el que no está en el medio, el trípode es las cosas esas que aquí quedan. Que se le ponen, se le ponen la capa para encima. Es un trípode. El que no está en el medio, así que, ¿qué cosas hay en el trípode? O sea, ¿cuántas mujeres hay en la lista tuya que ya tú te has dado aquí en Miami? No, en Miami no tengo por qué decirla, porque yo cuido esas cosas. Pero, más o menos, un promedio. Bueno, pero, tú vas a hablar. Un promedio, más o menos, ¿cuántas mujeres hay en la lista de José? Hace falta que no sea tan eso y tal vez a ella le moleste, pero... ¿La cintumbari? ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo es la cintumbari? Espérate, espérate, ¿cómo? ¿La cintumbari? ¿Tú lo sabes? Ay. ¿Quién te ha hecho la cintumbari? ¿Y para qué? ¿Escribe? ¿Y para qué? Lo que como ella es, tú sabes que ella es, además, a veces se disfraza. ¿Tiene morbo contigo? Se pone una agudita, pero hemos tenido encuentros, no tanto en Miami como en Pajonte. ¿Cómo? Para allá, voy a ir para West Palm Beach. ¿Cómo? Y ya una vez jodiendo en Briegel nos fuimos, pero bueno, siempre tiramos para la parte sur. ¿Cómo? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Estaba una vez en un juego, para hacerse mentira, en un juego. ¿Quién? ¿Cuál es Janice? ¿La que está en Olifán, que nosotros entrevistamos estos días? ¿La es de Otero? ¿Tú le has dado? Yo le, yo... No tengo que aclararte. Una vez yo me aclaré, con el 41, yo le cogí una pierna así y ya, y ella... Con Val, y después hablábamos, lo que me da pena con Carlos. Eso, eso, pero cuando yo vi, ya no estaba con Carlos. Ella no estaba con Carlos. Cuando, todas estas cosas, ella no estaba con Carlos. Pero imagina tú, yo la vi en el baño ahí, en cambio, y todo aquello, tamañón. Y no podía. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? No, doctor. Yo ahí, el día que nosotros, eso me parecía a la mosca y la leche. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Tienes escrito así que te han querido algo contigo? También está Sánchez. No, 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 eso es mentira. ¿Sánchez Sánchez? Sánchez. Sánchez Sánchez, que ya superó y todo, se puede superó. Ah, no intento que se lo pagaste. No, 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 gracias a que no tengo dinero en el brazo, hasta más le dije, ¿para qué vas a hacer eso? Y ella, y ella tuve que decirle, ella tiene un niño de 14 años, que tuve que decirle, no, eso es un niño, eso es un niño también. Entonces, me puso a jugar con el niño y todo. El niño se creía que era otro niño. Pero fue una otra. ¿Entonces? ¿Tú te has dado Sánchez y Sánchez? Y la otra, y la otra, la otra no quisiera decir qué es. No, 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 digo, ya estamos aquí hablando. ¿Y cuál es? Y entonces, aquella, no entiendo, no quiero hablar. No quiero hablar en la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Usted la conoce? ¿Cuál? Yo te lo dije a ti. ¿Cuál? Dilo, dilo. ¿Cuál? Dilo tú. Pero si él te autorizó, dilo para el miembro. Dilo, dilo tú. Dale, dilo tú, en serio. Pero es que ya dice que el señorito... Pero dilo tú. Pero dilo tú, dale. Según José, dice que tuvo una relación con Sadie Lanillo. No, 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 ya te está pasando. ¿Estás hablando en serio? Ya te está pasando. Yo tengo el teléfono. Ah, el teléfono mío lo dejé allá. Ya te está pasando. Bueno, yo te creo porque a Sadie le gustan los negros. Ella le gusta eso. Pero aparte, no fue así. Fue una onda de discoteca. Ella... Nos tomamos unos tragos con esas cosas y ya, y ya, normal. Ay, coño, Sadie. Y tú estás vendiendo la película de que cuatro, que de mil en cuatro millones de dólares. Venga, José, hay una maldita duda en Miami, destino. Que yo quiero que quitarme. Ven acá, ven por aquí. ¿Cómo? Ven por aquí. Yo hay una duda en Miami. ¿Cómo? Hay una duda. ¿Cómo? Esta jeva que anda contigo. Oye, tú la trajiste aquí, José. Vamos a sentarla aquí, vamos a sentarla aquí. No, no, no. Siéntate. Esta jeva que anda contigo, José, que todo el mundo piensa que es la mujer tuya. ¿Cuál es la relación? Yo lo veo en todos los lados. Acércate un poco, porque pueden siéntese juntos ahí, a un ladito. No, 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 no. Véjense, siga, vejense de aquí. Tú siga. José tiene... Mira, se está de tranquilito. Ahí. 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 ¿Está como hoy? ¿Está como hoy? ¿Está como? Yo, perfecta. Mira, a ver si se escucha bien el audio, por favor. Acuérdate que esto se trata. Venga, acá, José. Yo lo he visto. Ustedes aquí son inseparables. hasta el baño que tú vayas en tu necesidad de ya está ahí contigo queremos muchísimo y cuál es la función de ustedes dos juntos nosotros grabamos como así cuando mi esposa está trabajando venga tú has visto los centímetros de jose no 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 lo he visto no sé no de dónde surge esta amistad de ustedes dos porque vengo siguiéndolo y veo que hace varios meses como que mucha gente ha dicho está especulando como que ustedes tienen una relación que ustedes están saliendo de dónde se conocen y dónde empieza la etiqueta amistad de la hora de la hora nosotros nos conocimos a través de un amigo que tenemos en común que es actor llero llegando y bazar entonces llero nos presenta porque íbamos a trabajar juntos justamente íbamos a hacer lo que estamos haciendo ahora que es el contenido que estamos subiendo de pareja y josé me dice vamos a hacer tuyo cosita yo no hacía caso yo le dije no jose no no tengo tiempo al segundo día jose dale vamos a hacer yo le dije está bien vamos a hacer un video y te subimos un video y a la gente como que le gustó y hubo gente también que me decía le estás quitando el dinero a jose y como tú puedes estar con el enano todo eso me decían súper uno de los comentarios ahí feísimos que me ponían pero nada no 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 y cómo te sentía tú y cómo lo tomaba tu esposo esos comentarios yo me paso horas y horas hablando por teléfono con josé incluso son la una de la mañana y a veces dos de la mañana atención mario de rosabel usted se está descuidando de la persona usted se la está jugando y en cualquier momento le van a cantar jaque mate como tú crees si a josé josé peligroso tenemos una relación muy linda no yo sé yo sé las relaciones de josé son muy lindas no sé súper bueno conmigo súper amable es muy respetuoso la verdad aunque no lo parezca pero no no pero a josé yo lo conozco es un caballero josé un caballero pero humano también yo lo he visto de nudo yo creo que está pegado así y yo veo como que se le ha hecho es como que le creció algo yo creo que es un poquito más para escucharlo mira y tú también trabaja para que utilidad media que la empresa de posicionamiento número uno número uno de miami la cual nosotros también somos parte aquí todos trabajamos para que que está más buena para ti nidia o pati y marisol cómo está bonita como la gente ha tomado esa unión de contenido que ustedes hacen la verdad que lo ha recepcionado bastante bien se ríen bastante incluso nos escriben en verdad que si vamos a diciéndonos me nos encanta el contenido que están haciendo porque es una pareja dispareja o sea o sea todo lo contrario de mí no quiero decir que sea feo ni nada pero es como una onda por ahí pero la gente le ha gustado incluso muchas personas me lo han dicho y quien quien le escribe los guiones o quien decide vamos a este contenido hoy yo a veces escribo a veces escribo a veces replicamos cositas pero y a veces y a veces escribimos pero ya te digo nos pasamos en eso horas y horas y cogemos un día justo de la semana los lunes son prodigiosos para nosotros porque lo cogemos para grabar todo el día y ya ese día me toca cocinarle a jose atender a jose darle cariñito a jose aceptar las malcriadenses de jose a veces a veces está trabajando con una gente y como tú dices ando le cocinarle darle cariñito y eso a veces se crea como cierta química como cierto afecto como que uno está sintiendo cierta inclinación así como coño que es lo que me está pasando hay algo como que ya no es normal en estas personas no temen ustedes dos a enamorarse y tú acabar con ese hogar tan bonito con dos hijos jose no y los niños quieren a jose eso es una locura porque creen que otro niño y juega con él y se ríen y se ríen y me dicen mami ponme a jose ponme a jose esta camisa se la regaló mi papá gracias mi hermano gracias vaca de donde el mario tuyo de espinar del río no no y por qué de espinar que tiene que espinar del río es de la habana es de la habana es de la habana pero es super bueno me acepta Willy Chirino de ahí no no yo tengo mucha gente que viene de Pinal del río una cantidad de amigos aquí en miami el maestro Willy Chirino de Pinal del río pero todos los pinareños aquí tienen muchos negocios yo no creo que tengan nada de de lo que se dice no porque a mi me dicen que los pinareños son la gente más inteligente de Cuba yo no conozco a un pinareño que no tenga negocio aquí no me miren a mi no me han dicho nada de que parte tu eres de Cuba de Ollomazo no ¿cómo? no sé dónde queda eso yo no sé yo soy de Villa Clara de Caibarien Villa Clara eso es donde está la caería norte de Los Cayos la parte del centro pero mira una cubana que no dice que es de La Habana no yo no soy de La Habana porque cada vez que uno hace esa pregunta tengo el ladrón y tú primero cubano que me dicen pero el ladrón me molesta porque el ladrón se saca un poco de 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 Palestina el oriental más orgulloso el santiaguero más orgulloso de su tierra que yo he visto de Candyman ah ese sí no pero mira no hay un santiaguero más orgulloso de su zona que Candyman yo soy pichón de oriental mis padres eran lo que pasa es que de Santiago como dicen allá en oriente dicen así tú eres pichón de Palestina tú eres pichón de Palestina ¿quién era tu papá Jorge Junior? ¿cómo? ah tú eres pichón de Jorge Junior los cuatro Jorge no te dicen a ti que tú te pareces a Jorge Junior dicen a mí me hacen lo mismo parece que te van a parecerme pero es un idéntico yo tengo tremendo flow para mí es un mejor grupo de así el movimiento urbano los cuatro sí ellos son buenos los cuatro no quiero ahora decir pero para mí los cuatro tienen una música una sonoridad si no los cuatro suena bien suena ay mira José ahora cuáles son los próximos proyectos de ustedes bueno hace poco y el mario tuyo hacerte esos besitos en el cuello en el cuello ¿cómo se llama el mario tuyo? él lo quiere mucho nosotros nos queremos mucho los tres la verdad nos queremos cantidad la verdad que sí José puede ser feliz puede ser feliz feliz a los cuatro ven acá José pero tú tienes una relación sí tu mujer no estaba en Cuba no sí pero no ya creo que está aquí ya está aquí pero no nada que ver ¿le votó? ya está aquí ya está aquí ¿y por qué no la ha buscado? está aquí pero no está ni en Miami está en otro lado se pone celoso pero no nada que ver ¿pero ya viene para acá juntarse contigo o no? no no cada cual en su camino en su por su camino ¿pero qué pasó si tú estás muy enamorado? déjalo así déjalo así está bien déjémoslo así porque veo que José está sentimiento no 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 te va a gustar lo gozo artista o sea la cantidad de gente que me quiere que yo quiero yo soy hombre de buena costumbre soy la viuda ahora yo quiero para allá para despedirnos casi yo quiero que cada uno de ustedes se dedique una palabra de agradecimiento una palabra linda de amistad uno hacia el otro mirándose cada uno por favor oh ay empiezas tú no empiezas tú la dama no ese tú no me mires así no me mires así pero tiene que terminar con un beso la declaración y termina con un beso la que dé el final vamos a ver es como una actuación una declaración y termina con un beso como la telenovela a ver dale el drama primero jose eres especial para mí como un periodo pues especial no es más no especial eso también es muy especial para mí eres una mujer que muy profesional como mujer familia y cuando te sucede algo negativo yo lo sufro mucho yo lo sé espérate aquí hacemos el beso de no jose no no pero a mí me gustó no escúchame a mí me gustó tanto la dedicación me conmovió mucho me llenó de sentimientos pero yo al final le pegaba el beso como que la historia fue tan bonita para terminar así ay está brotado ahora si no me puedo sentar ahora si no me puedo sentar no 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 nosotros eso es entre nosotros ustedes quieren saberlo todo ay mira la separación que tengo de puta con ya lo puedo jose mira jose cuáles son los nuevos proyectos aparte de este proyecto que hiciste junto a destino y fernan en esta serie no así no bueno viene más proyectos mira fernan fernan que ah bueno no estuvimos estuvimos trabajando se hinchó se hinchó jose si porque el pasado me ha apretado pero siéntate aquí conmigo camina ah bueno ya cuéntanos jose cuéntanos lo nuevo que estamos estuvimos trabajando con pronir en una serie que se llama porno revolucionario como porno revolucionario jose y yo ahí estuvimos donde él es él es estados unidos él es el porno y tú eres la revolucionaria y yo soy la revolución está muy simpática no ha salido todavía pero próximamente va a estar en las plataformas de pronir y también estuvimos en entre las llamadas entrelazadas donde hacemos justamente lo que estamos haciendo el tipo de contenido de parejas donde jose es mi esposo y yo soy su mujer como señores ha sido un placer jose tú sabes que siempre tú sabes que siempre es un placer compartir contigo eres una de las personas que he conocido en esta ciudad más transparente hemos compartido montones de ocasiones hemos salido a beber a gozar a joder y la amistad se ha mantenido no ha visto ningún nunca un conflicto mira ni siquiera nunca había venido al show y la amistad como quiera se mantiene más allá del trabajo que hay alguna persona que todavía que uno conoce no lo ha traído el show porque no se ha dado la oportunidad y se retira se aleja no fulano no es que la cosa no entiendes no son así cuando se da y a la verdad tú sabes que nosotros siempre estamos aquí abiertos a trabajar contigo no abiertos de otro lado sino abiertos la puerta sigue ella para él para seguir colaborando de tuyo tenemos las puertas abiertas y nada más que un placer a la verdad que tú hayas venido aquí con nosotros primo mira primo te gustó ser primo de todo dominicano delincuente ya tú en toda la calle me dice oye el primito es tuyo no es más estoy disculpame estoy loco por ir a dominicana vamos a ver si este año voy a a dominicana me parece que voy a estar como en oriente algún lugar de oriente así ay iremos y hacemos contenido en dominicano claro yo voy a invitar a José para dominical y me lo voy a llevar nada me ha sido un placer le piden a usted de su cámara y bueno un beso grande y sigan a destino a Fernan a Fernan y vean la serie de Noa sino que está buenísima amor de loco amor de loco también cabrero amor de loco exacto y sigan nuestra página de amor de loco que estamos haciendo contenido ahí todos los días para ustedes nosotros somos destino hasta la próxima esto es destino attack un beso grande un beso grande un beso grande Gracias.